Música Vamos a ver Vota por tu streaming favorito Abduzcan Los chachartos Kid del año Auronplay A ver Ah cuando estaba bailando Uy pero me toca cancelar la música Le pongo pausa a la música Y a ver Como mira uno el video Ah cuando estaba cantando La Auronpapi Es la fuerza que me lleva Es el impulso que mantengo Con la cura Y ya me acuerdo Cuando estaba cantando La Auron guapo Te lo hizo en directo Está nominado A Clip del año Ahí toca Toca estar pendiente Bueno no tanto Porque me salta el copilay A ver miramos al luvius Hey que tal el tio Que tal Si No me estás haciendo esto El snipe Te puedo dar una garaja Dale De donde Hostia Ese clip es bueno Ese clip es bueno papi Le dice Que grande Que grande eres papi Ese clip es bueno Ese es bueno Yo voto por Auronplay Yolo Me lo pela Me lo pela Listo Y como hago Ah Siguiente Ok Enfado del año El chocas Ah mira Pusieron al Al huéscol Al colombiano Al colombiano Al huéscol A ver Hostia Eso si es un empado Papi Eso si es Hostia Oye oye Se volvió loco Se volvió pero loquísimo Oye Tranquilo No te pases de listo Conmigo muchacho Pues si Pues si La tercera Vale Vale el voto Pues si No es que digamos Hostia Que buen Que buen Enfado Pero bueno Y el otro Sería DJ Mario DJ Mario Son cuatro Vamos a morir Todos Que me cuenta Papi Mejor Miniserie De contenido Bueno Esto si ya Es diferente Esto ya Es diferente En la anterior Ah en la anterior Ah no Ya baila Ya vamos Avanzando Que más Minos Que me cuenta Como vamos Bienvenido Papi Bueno Las series Que yo vi Uy El hoyo Papi Los skin Los skin Game Los skin Game El hoyo Y cual otra Más vi Minotauros No Yo no vi Esas dos Bien El otro Los skin Game Esta no la vi Ah Esta Esta es buena Ahí fue donde jugó El Auron Que era un juego De zombies Ahí era un juego De zombies Que era ZZ Algo así Se llamaba El juego de zombies Que era una serie Por Tannisen Creo que era una mini serie Por Tannisen Por Tannisen O por Carola No me acuerdo Pero era una Mini serie Ahí Veanle aquí Recuperándome Creo que me intoxiqué Un poquito Hostia Minos En serio Hostia ¿Y por qué? Luego Que comió Escondita en Francia Siete días Minotauros TM No me lo pego Sigue ahí De la panza Si Mucho picante Si Yo creo que si Es que allá se come Mucho picante Minos Deja el picante Puerco No Minos Recupérate pronto Guapo Ya no vi nada más O sea Yo por mí No vi nada más Solo ¿Pero qué coño Está haciendo? Eh bueno Minotauros TM El streaming del año Speak Enviar votos Enviar votos Enviar votos ¿Listos? Ya votamos Y me lo pela ¿Qué? 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 Muchas gracias Por participar En la votación De la tercera edición De los premios Esla ¿Listos? Ya votamos ¡Suscríbete!